Atención, atención, prepárate, prepárate, prepárate. A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional, que solo podrás sentir y que te hará estremecer, es el display del futuro. Aquí está, el display del futuro. La indestructible. Xpring Girl. ¡Razil! Xpring Girl. Y desde ya, aquí en Les Habla, Valdemaro Martínez, nos complacemos en presentar el poder de Xpring Girl, la indestructible. ¡Razil! La indestructible. ¡Razil! Xpring Girl. Xpring Girl. Ok, 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 ok. Atentos todos los presentes. Soy Luis Plaza, desde Caracas, Venezuela. Y quiero que presten atención a lo que viene a continuación. Con ustedes, aquí está... El original DJ Everson, sin copias ni imitaciones. Diseñador gráfico, DJ Johnny Mims. La combinación perfecta. Patrocinante. Producciones Melena. La supertienda musical. Producciones Richard. Coa. Producciones Star Music. Producciones Gustavo Music. Jaxx, el auténtico. Memes Mix. Página Minitequera. Centro de copiado, Dominic. Xpring Girl. La indestructible. Life Mix. Envertible. Estrella. Xpring Girl. Xpring Girl. Xpring Girl. DJ Everson El Original La Indestructible Sufra copiones Algon Drone The Original DJ Everson Aprieta Aquí está Extreme Girl La Indestructible La Parada de Tetas Diseñador Gráfico DJ Ángel Fernández Ángel Fernández Venga baby No imagines nada Porque lo que verás Sentirás y apreciarás ahora Vamos más allá De tu propia imaginación Diseñador Gráfico DJ Johnny Beats La Parada De Tinta La Parada de Tetas La Parada de Tetas Si te hagan Voz No 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 De ti No No ¡Suscríbete! 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 Esto es clase y estilo al control DJ Everson. ¡Suscríbete! 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 Gustavo Music Extreme Girl La Indestructible S.A.R. S.A.R. J.E. Everson S.A.R. 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 Que va a caer este muro que va a mojar Agua que va a caer este muro que va a mojar Agua que va a caer este muro que va a mojar Producciones Star Music 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 Diseñador gráfico DJ Johnny Meats Are you ready? Extreme Girl La Indestructible Memes Mix Tu Vagina Mini Tequera Diseñador gráfico DJ Ángel Fernández Come on Get up Get up Get up You're no good for me I don't need nobody Don't need no one That's no good for me You're no good for me I don't need nobody Don't need no one That's no good for me I got so much trouble on my mind Extreme Girl I got so much trouble on my mind La Indestructible Centro de Copiado Dominic Dominic DJ Ángel Fernández El Diseñador Gráfico La Indestructible Pussy 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 吉arrero Kitarrero Marcha, marcha, queremos marcha, 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 queremos marcha, marcha La indecisible Que todo el mundo se ponga a trabajar Mientras más me invito, más crezco La infidia es el trambolín que me impulsa hacia la cima Exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí La indecisible Exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí Exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Imponiendo clase y estilo DJ Everson, el original Memes Mix, tu página mini tequera Jax, el auténtico No, you got to fight a better day DJ Everson La indestructible Extrengue La indestructible Kick it hard from the back to the front, foot to the back club, it's in the house causing a heart attack Let me hit it 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 I got to dance in your body, close and wet I got to dance in your body I got to dance in your body I got to dance in your body Extrengue Extrengue Face down, ass up, that's the way we like the fuck Face down, ass up, that's the way we like the fuck Face down, ass up, that's the way we like the fuck Face down, ass up, that's the way we like the fuck Hey, hey that's all, hey why not? No no I want a bad boy No no let's play with your toy No no I want a bad boy The kind of guy to me No no I want a bad boy No no let's play with your toy No no I want a bad boy The kind of guy to me Demasiado, demasiado 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 M3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!